programas más sólo él me estaba ayudando de comer ya tú te iba a hacer entonces antes que pasara todo yo rentó un envío en ví con dos cuartos y le digo mira si quieres que quédate en el otro cuarto porque ya que tú me estás ayudando y eso para que andemos juntos entiendes pues ya cuando estoy en el aeropuerto me pregunta eso cuando ya yo estoy llegando allá él empezó a inventar un montón de cosas que si se le rompió el carro me pide el ping de el mvnb para entrar el primero mira aquí entre tú y yo que se supone que sea lo correcto a mí no me importa me entiende porque al final eso fue algo que lo pague yo para mí para yo sentirme bien no me importa ni en qué cuarto quedarme como si me quedo en vamos a resumen has venido a república dominicana con las personas equivocadas equivocadas y con altas expectativas exactamente dígalo así ajá ok persona pero bueno en fin llega y lo primero que hace va directo para el cuarto máster eso para mí es ser habilidoso a habilidoso exactamente eso no me gustó me entiende porque si yo soy la que yo te estoy diciendo como que tú te quedes conmigo y eso para mí lo correcto es que tú tienes que esperar para ver yo con qué cuarto me quiero quedar ve pero no son detalles vamos al grano dime detalles whatever pero vamos al grano entonces le doy dinero para que me lo cambie te lo cambió barato el dólar sí sí me lo cambió como ya no está como funcionaba para el dinero pero dominicano el tipo se quedó con un par de pesos ok entonces o sea aquí en base a mi experiencia eso para mí lo que él hizo fue tremenda como cómo se llama la persona este diablo él yo lo conozco por un apodoso como que no el apodo para ser apodado o sea tuve una república dominicana con un desconocido le da acceso al airbnb sin saber si un asesino serial yo lo conocía de instagram él conoce aparte artistas no importa puede ser oye puede ser puede ser lebrón james amor metiste en un or bien de un desconocido qué mal te ha gustado pues nada eso que son muy cuatro veces no te lo tomas bueno en esta última vez pasó la misma cosa que pasó eso mismo porque fui a hacerme un procedimiento y es la enfermera que me estaba cuidando pues lo mismo le di dinero para que me lo cambiara igual la misma mierda entonces como que no ve como que ya como que ya yo no confío entiendo y los puntos positivos entonces que te gusta de aquí los puntos positivos pues la comida las playas los lugares hay lugares muy lindos me entiendes los canales de youtube te abrieron las puertas todo tú pudiste hacer tu queja y no como eso es lo que pasa que yo soy el tipo de persona que a mí no me gusta estar hablando like mierda ver con el reno como que no te gusta que es por lo menos que están hablando mierda o sea con el destino lo único que yo dije fue eso que no me que no me gustaba como hablaban ya más nada obligado y empieza a volver a la república dominicana ok de nuevo tengo parte cosas por allá que tiene que tiene host uno hosting por allá en octubre para que tú veas tú hablas mal de república dominicana habla mal de la jerga que se habla república dominicana en las discotecas de manera específica y te contratan y tú ganas dinero pero esa es la cosa que yo no fui específica debiste de un país que te da comida tú debes enviar la pregunta por lo menos porque estoy sincero nosotros somos somos tan masoquista en república dominicana que la gente dice que te odio en las redes sociales que el odio también está en las redes pero tú vaya vas a llenar todos los house la gente va 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 a ir a verte mucha gente va va a pagar para verte que hablaste mal de nosotros yo te voy a pedir ser y todo porque así somos dominicanos pero ahora yo aquí públicamente me disculpe por lo que dije de por casa porque no fui específica atención todo lo que se ofendió se disculpo ella ya para que se sientan bien y se calmen y puedan seguir o sea yo vuelvo yo no tengo nada en contra de los dominicanos ni nada e incluso cuerpo y te repito tengo amigos dominicanos sí sino que simplemente ya no me gusta porque queremos saber quién fue que te cubrió quien te robó a ti quien te hizo el lío quien te robó sotero del nombre andoro porque ahora mismo no hay como que no recuerdan con la gente que tú conviviste a uno recuerda una gente que tú conviviste en una misma casa no es que ok y yo nunca lo conocí por su nombre me entiende fue por un apodo que le pusieron a él me entiendo pasando el apodo tengo que buscarte el instagram y todo ahora como es físicamente como es gordito morenito gordito morenito no puede ser gordóro gordóro casi media tour y en brasil yo creo que él no es como que muy conocido que digamos me entienden historias y todo para que tú llegas un sitio de una gente te invita y tú llegas y la dicta apertura yo soy así pero yo mira yo yo siento que yo soy el tipo de persona que yo confío mucho y ahí es donde ellos falló ok de y donde fuese porque todo la dejaba y eso fue en los compañeros donde eso en puerto rico y al puerto rico echa no mierda un día cheto porque no dijo ni vayan a 4 d no se tenga un catarro como desde hace un mes defending me quita con nada y que te lo quitan los muchachos pasa el nombre cuando tú puedas del promotor para averiguar quién fue y nosotros hacer un juicio político que quita dale de una te lo pasa ahora bueno compre el cine la niña que necesita todos pero nada mi gente aquí así me voy tengo muchas cosas que hacer pero nada